La instalación de puestos de antojitos y de algunas otras puestos de venta de objetos tradicionales de 15 de septiembre se dará en calles aledañas y no se va a permitir la presencia de vendedores en lo que es todo el Zócalo. Están participando la 25 Zona Militar, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, así como también la Secretaría de Seguridad Pública del municipio con todas sus áreas. ¿Cuántos elementos son? No tenemos todavía el número, en este momento estamos integrándolos de acuerdo a las condiciones que se van presentando, pero consideramos que se están tomando las medidas necesarias y que vamos a estar muy atentos y muy alertas a que todo esté en orden. Bueno, pues San Andrés Cholula, San Pedro Cholula, Cuauhtlancingo, San Martín Texmelucan, Tehuacán, que son lugares donde estaremos muy alertas de que todo transcurra en paz, en tranquilidad, pero sobre todo que quienes asistan al grito aquí en la capital o en otros lugares tengan esta seguridad y se la pasen bien. ¿Señor, van a desplegar elementos después de la amenaza de bomba especialistas en este tipo de situaciones? Hay toda una estrategia, hay todo un protocolo que se sigue puntualmente y la cobertura al final pues la esperamos al 100%. ¿La seguridad del gobernador? No, no, la seguridad del gobernador es la misma, la de la presidenta municipal, ellos por supuesto tienen también sus actividades, iniciaremos con los honores a la bandera, el izamiento de la misma a las 8 de la mañana, las primeras guardias y bueno de ahí todo el día habrá festejos, los ciudadanos podrán venir al Zócalo sin ningún problema, no podrán traer ni globos ni objetos que están prohibidos para estas actividades, pero podrán ir al Zócalo, entrar y salir sin ningún problema, que son las que desembocan en el Zócalo. Además de los protectores de metal también explosivos o alguna... hay todo un protocolo que se está siguiendo al 100%. ¡Gracias!